La policía de North Cross intensificó sus esfuerzos para identificar a un adolescente que murió tras ser atropellado el domingo sobre Vive Ruin Road. Hasta el momento no han localizado a nadie que lo identifique o algún dato sobre sus posibles familiares. Sigue siendo un misterio la identidad de este adolescente hispano atropellado fatalmente el domingo por la madrugada sobre Vive Ruin Road, dice la policía. Ahorita no tenemos información sobre el menor de edad, cómo se llama o quién es la familia. Lo único que sabemos ahorita es que el menor de edad se parece de 13 años a 16 años. Las autoridades lanzaron este bosquejo o retrato hablado el lunes con la esperanza de que pueda ser reconocido por alguien en la zona. Pero hasta el momento no hay éxito ninguno. Encontramos familiares, no tipo de ID sobre el juvenil. Aunque las autoridades de policía solo han emitido un dibujo de su rostro, según testigos, el menor usaba una sudadera negra y pantalones rojos. Las especulaciones sobre si salió o no de un club nocturno al otro lado de la calle lo están investigando detectives para poder establecer alguna conexión con alguien que lo conocía. Sí, estamos investigando ahorita sobre las áreas que están ahí, donde pueden tener un evento o una fiesta para ver si el joven estaba en esa fiesta o no. Algunos testigos en el lugar el día del incidente parecían indicar que pudo haber sido lanzado desde un vehículo y atropellado por otro, pero la policía descarta esta hipótesis. El menor ha estado en la calle cuando le pegó un carro y ahorita estamos investigando sobre qué pasó exactamente con Georgia State Patrol. Las autoridades han estado revisando video de negocios que les puedan arrojar alguna luz desde dónde salió el adolescente y hacia dónde se dirigía o características del automóvil que supuestamente lo atropelló y se fue del lugar. ¿Qué cargos podría recibir? Todavía no sabemos mucho el cargo. Cualquier información sobre la identificación del menor o dato que sirva a la policía de North Cross, las autoridades piden que se comuniquen al 770-448-2111. Y esta noche la policía de North Cross dijo que había identificado a una de las partes involucradas, es decir, al conductor, pero no ha especificado si lo han arrestado.